Cuando tú llegaste a mi vida, me sanaste mis heridas, me llenaste de alegría, mi amor Y por eso quiero decirte, que yo nunca podré olvidarte, de que tú siempre estás en mi mente Contigo yo quiero quedarme, yo nunca imaginé, que me enamoraría otra vez, de ti Yo nunca imaginé, que me enamoraría otra vez, de ti Porque tú y yo nos queremos y nos amamos, olvidamos el mundo al momento que nos besamos Todo es un sueño, nunca quiero despertarme a tu lado, para siempre en mi vida quiero quedarme Y de mi me waho, me senten que sí, me senting tu mine me pongo fui, baby Pus amépasio nereu, el mamme me pule and la hued around the sun Vete mi un Go Dígame, bebé Solo tienes mentir Si tú no estás en mí no solo tienes mentir Con miradas que me encantan y solo tienes mentir Amor, ahora tengo miedo a perderte Yo nunca imaginé Que me enamoraría otra vez De ti Oh no Yo nunca imaginé Que me enamoraría otra vez De ti Que brisé y desplacé De ti Que brisé y desplacé De ti De ti Llego a pleno a mi Todas las cosas solas Yo te conozco Que me enamoraría De ti Que me enamoraría otra vez De ti Oh no Yo nunca imaginé Que me enamoraría otra vez De ti Yo soy Candy La vota L Estoy guardando el mundo entero Sawa Music El fantasma me produce Yo soy Justin Yo no